¿Qué es la situación de la pandemia? ¿Qué es la situación de la pandemia? La situación de la pandemia contra el tema de trabajo no regulado, trabajo infantil, explotación sexual, explotación laboral y trata de personas. Comenzó fundamentalmente en los grandes allanamientos y operativos que hizo la AFIP, no sé si recuerdan a fines del anteaño, en la empresa Nidera y en los campos de Zárate, Pergamino. Debemos encuadrar esto en la labor que venimos desarrollando desde el Poder Ejecutivo Nacional y más precisamente del Ministerio de Trabajo de la Nación desde el 2003 con el Plan Nacional de Regularización del Trabajo que lanzó el presidente Kirchner. Tenemos tres fases en esta red articulada. Una que es la fase de la detección y de las sanciones donde actúa la AFIP, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Empleo. Otra fase que es la fase de denuncia de tratas de personas donde actúa la unidad fiscal y que le da apoyatura o complementa la primera etapa en la cual tenemos las sanciones o las detecciones. Y una tercera etapa que es la etapa de asistencia y acompañamiento, de la protección al trabajador, que en esta fase se ocupa el Ministerio de Justicia a través de su oficina de trata cuando estamos en situaciones extremas, precisamente de trata de personas, o el Ministerio de Desarrollo Social. Las víctimas que se encuentran en determinada provincia deben ser atendidas y deben ser asistidas por el organismo creado por esa provincia a la luz de la rectoría de la Secretaría Nacional y además de un protocolo firmado de asistencia que todas las provincias han ratificado. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha? 521 procedimientos. ¿Cuántos empleados en situación de vulnerabilidad o de condiciones indignas detectamos? 6.562. ¿Cuántos con irregularidades extremas? Más de la mitad. 3.367 empleados. De los cuales 2.909 eran no declarados y 458 indocumentados. De todos estos trabajadores relevados, 1.178 fueron registrados a posterior del operativo. De estos más de 500 empleadores que encontramos en situaciones irregulares, 136 fueron denunciados penalmente. Hubo una directiva de la Presidenta en el sentido de que todas las denuncias penales que hagamos se las debemos pasar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que ellos sean los creyentes. Nosotros con satisfacción hemos visto que las empresas van cambiando su modalidad de contratación. Porque perciben el riesgo de que la AFIP llegue a donde antes no había llegado. Que perciben el riesgo de encontrarse un agente de seguridad social atravesando la selva a golpe de machete, como lo están haciendo nuestros funcionarios y llegar a un lugar prácticamente impenetrable donde se está haciendo una tarea de deforestación. O a un lugar casi inaccesible donde nos encontramos a tareferos haciendo la tarea de la yerba mate. Esto lo advierten, se han dado cuenta de que el Estado va a llegar hasta el último rincón del país para controlar que el trabajo, además de ser un trabajo registrado, además de ser un trabajo remunerado correctamente y de que se paguen las cargas sociales, además tiene que ser un trabajo digno. Una de las decisiones que tomamos dentro del Ministerio fue, primero, incrementar la cantidad de inspectores. Teníamos oportunamente 40, hoy tenemos más de 400. Nosotros contamos con lo que es el inspector digital. El inspector digital es que cada inspector nuestro sale con una netbook que está conectado a las bases del ANSES, de la AFIP y del Ministerio. En el momento que hace la inspección, releva al personal y sabe quién está registrado y quién no. Quién está vinculado, el CUIL del trabajador con el CUIL del empleador. Esto es fácil. Entonces yo lo agarré al empleador y le digo, señor, estos cinco, usted no los tiene declarados. Aplicamos todas las sanciones que tenemos al alcance de la mano, es decir, todas las herramientas que tenemos al alcance de la mano para sancionar a este incumplidor. Y como somos una agencia única e integrada, si es un mal empleador, para nosotros seguramente va a ser un mal contribuyente y seguramente va a ser un usuario del comercio exterior que no cumpla acabadamente con las normas. Muchas detecciones producto de la utilización de nuestro 0800. A lo largo y a lo ancho del país podemos encontrar una dependencia donde alguien se pueda acercar y dejar por escrito la inquietud que tiene. Y todas las trabajamos y todas las receptamos. Gracias. 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 Gracias.